Nos vamos a Francia donde inició la cumbre del clima que busca financiación frente al calentamiento global después que Estados Unidos abandonara el acuerdo mundial. Entre la primera cumbre del clima celebrada en 1995 en Berlín y la última el mes pasado en Bonn, nada ha impedido los daños irreparables que están provocando en el planeta el aumento de la temperatura, el crecimiento de las aguas y las catástrofes naturales. La cita de París surgió como una emergencia tras la retirada de Estados Unidos de los acuerdos. Era necesario, pensó el presidente Macron, concretar acciones y financiación para desvincular al mundo de la economía del carbón y frecuentar la ruta sostenible. Para ello se calcula que serán necesarios 90.000 millones de dólares hasta 2030, cifra impensable sin la participación del sector privado. Hoy varias asociaciones se han manifestado en París para pedir un giro hacia energías renovables. En 22 años la temperatura del planeta ha subido medio grado. El nivel de los océanos 8 centímetros y catástrofes que antes se producían una vez al siglo ahora suceden cada 16 años. Según los expertos, si la temperatura del planeta sube más de 2 grados, desaparecerá el 5% de las especies animales. Naciones Unidas propone ir abandonando las energías fósiles y dejar en el subsuelo el 90% de las reservas de carbón, la mitad de las de gas y un tercio del petróleo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!